La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ofrece a la joventud información gratuita, confiable, oportuna y actualizada de las tendencias del mercado de trabajo por medio del Observatorio Laboral, a fin de dar a conocer qué áreas profesionales y en qué regiones tienen mejores oportunidades de empleo. El Observatorio Laboral, operado por el Servicio Nacional de Empleo, busca facilitar a los jóvenes la vinculación entre la oferta educativa y formación laboral con las necesidades de la plana productiva del país. En el primer semestre del año, se registraron 262.864 usuarios en busca de orientación. En la página www.observatorialaboral.gov.mx, los estudiantes y recién egresados pueden conocer la oferta educativa, indicadores y tendencias del mercado de trabajo de nivel técnico y profesional, nacional y estatal, así como las características más importantes de las ofertas de empleo con base a su perfil o interés. De esta forma, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contribuye al cambio de tendencias educativas y formación de habilidades laborales de la juventud, con base en las necesidades de mercado de trabajo técnico y profesional. El Observatorio Laboral fue visitado por más de 4.6 millones de usuarios en 10 años de funcionamiento. Telenoticias. 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 Telenoticias.